Se calienta la pelea por dirección liberal. El expresidente César Gaviria será ratificado en la dirección del partido. Mensaje en Gaviria. El ministro del interior Juan Fernando Cristo generó comentarios en las tolas del Partido Liberal, del cual se salió hace años. El liberalismo histórico siempre aprendió la autonomía territorial como base para una Colombia justa y unida. Hoy el centralismo no solo amenaza la unidad territorial y el crecimiento económico, sino que ignora las promesas de la Constitución de 1991. Es hora de un proyecto estructural de largo plazo que haga justicia a los territorios, cerrando las brechas y permitiendo que regiones y municipios decían sobre su propio desarrollo y bienestar, indicó Cristo. Para algunos dirigentes liberarles el comentario del ministro, si bien se refiere a la polémica alrededor de la reforma al sistema general de participaciones, también se da en la antesala de la convención este fin de semana del Partido Liberal en Cartagena, que estará comandada por el jefe único de esas tolas, el expresidente César Gaviria. Para nadie es un secreto que en el pasado Cristo se salió del liberalismo en abierta contradicción con el exmandatario. Y también que tanto el hoy titular de la cartera política como su antecesor, Luis Fernando Velasco, han sido señalados por el oficialismo liberal de mayorar en el Congreso para romper la unidad de la bancada y reclutar parlamentarios rojos que voten por las reformas gubernamentales, en contravía a las indicaciones y criterios de Gaviria. CARGAS DE PROFUNDIDAD De hecho, ayer Velasco, reconocido crítico de Gaviria, se fue lanza en ristro y corta al exmandatario. Una persona a un voto es una vieja reivindicación ganada por las ideas liberales que hoy se aplica en las democracias del mundo. Suena increíble que en la convención del Partido Liberal, mediante una resolución de su director, se impulse a caciques a recoger los votos de los delegados para votar en su nombre, que le quiten la posibilidad de votar a conciencia a cada convencionista repugna en la conciencia de los demócratas y, por respeto a nuestros compañeros daremos la batalla para anular tan odiosa resolución antidemocrática, advirtió Velasco. LA COMPETENCIA ROJA Aunque todo apunta a que Gaviria será ratificado en la dirección del partido y que esta colectividad muy probablemente se saldrá de la coalición gobiernista y pasará a las toldas independientes, es claro que tendrá competencia por el cargo. Por un lado, si se optara por seguir con una dirección única, también aspirarán Velasco, el senador Alejandro Carlos Chacón y Gloria Gaitán, hija del Codillo Liberal, entre otros. Y si la alternativa fuera una dirección colegiada, estos últimos dos nombres también encabezarán a los periodistas.